hola qué tal muy buenas bienvenido una vez más a la cocina de mami cookie bueno hoy vamos a hacer las corbatas de hojaldre y cabello de ángel que a mí personalmente me transporta a mi niña cuando yo por las tardes salía de mi casa y la calle olía estaba todita todita impregnada en olor a dulce rico 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 porque tenía la pastelería 100 metros de mi casa entonces la calle siempre estaba impregnada de unos olores magníficos y me encantaba ir a comprar las corbatas con cabello de ángel y las merengas son los dos dulces que más me gustan de todo entonces esta receta me transporta a mi niña esos recuerdos de salir a la calle y sentir que parece que estoy sintiendo ahora mismo esos olores son tan ricos al dulce así que en cuevas bajas no sé si todavía la hará pero siempre se han hecho y en cuevas bajas la han hecho siempre buenísima riquísima bueno yo la voy a hacer a mi manera vale pero veréis qué cosa más rica así que vamos a comenzar con nuestra receta corbata de hojaldre con cabello de ángel para hacer nuestras corbatas pues vamos a necesitar hojaldre fresco masa de hojaldre fresca tendremos que utilizar bueno utilizar no lo vamos a utilizar todo pero yo aquí he puesto tres cucharas de azúcar normal tres cucharas de cabello de ángel y aquí hay otras tres cucharadas de azúcar glas vale vamos a utilizar también un huevo que ya lo tengo aquí batido y nada más nuestra bandeja del horno con papel de hornear y nada más esto es muy sencillo es muy rápido y como veis como un poquito de ingredientes así que vamos a comenzar vamos a comenzar abriendo si es que encuentro aquí está tan pegadito que no lo encontrarás vamos a abrir nuestro hojaldre este es de mantequilla vale que para estas cosas la verdad no es que el otro sea más malo pero los de mantequilla para esto es el tipo de elaboración es la verdad que es mejor sale más más doradito y más pero si no tenéis de mantequilla del que podáis encontrar ojo lámina de hojaldre fresca no importa vale bueno pues ya que tenemos aquí nuestra lámina de hojaldre ahora la vamos a dividir en dos partes iguales sería le voy a hacer le voy a hacer vean por aquí vale hacemos un cortecito y ahora le vamos a poner a la alhojaldre voy a coger una cucharita y le vamos a poner voy a poner al contra vale y le vamos a poner azúcar con un colador pequeñito como veis le ponemos a la lámina bien de azúcar glas bueno ya que lo tenemos polvoreada de azúcar glas pues pues nuestro huevo que lo tenemos aquí batido pues también se lo vamos a untar el huevo por aquí para que peguen bien nuestras tiritas que ahora vamos a ponerle otras encima vale no es una cucharita y ahora le ponemos el parque de azúcar glas vamos a poner la cucharita y a hacer Standing vale Y ahora le ponemos otra poquita de azúcar de nueve. Bueno. Ahora vamos a trazar más o menos de qué anchura queremos nuestras tiras, nuestras corbatas. Entonces yo más o menos las voy a hacer tal que así. Voy a señalar para cortarlas iguales, ¿vale? Tal que así. Tal que así. Ahora ya las corto. Tal que así. Vale, ¿no? Y ahora, pues desde arriba a abajo. Las vamos cortando. Este igual. Esto es muy facilito de hacer. Y con un café, la verdad, que está muy, muy rico. Si no os gusta el cabello de ángel, pues si no le queréis poner nada, pues la hacéis sola. Tal cual. Y son corbatitas de hojaldre sola y también están muy ricas, ¿vale? No tiene por qué necesariamente. Si no os gusta, lo podéis omitir. Bueno, para que tenemos esto, le vamos a poner cabello de ángel. Se lo vamos a poner en el centro de nuestra tira. Siempre dejando para que pegue, ¿vale? Así. Y ahora cogemos esta tira, que sería su compañera. La ponemos encima. Pegamos por los lados. Para que no... Por las puntitas. Para eso le hemos puesto nuestro huevo. Pegamos bien la tira. Y ahora la quitamos. Y simplemente es retorcer para un lado y para el contrario, para el otro. ¿Vale? Retorcemos para un lado y después al contrario. Y ya la ponemos en nuestra bandeja. Así, con todas. Y ahora sigo explicando. Bueno, pues aquí como veis han salido seis y aquí también hay otras cinco, ¿vale? De las dos masas de hojaldre han salido once en total. Bueno, el horno lo tengo precalentado a 210. Lo meteré primero a 210 cinco minutillos pero después lo bajaré a 180, ¿vale? Entonces, ahora lo que haremos es pintarlo con el huevo pintarlas, vaya pintarlas con el huevo las ponéis así separaditas porque ahora pues van a crecer. y ahora cuando las tenemos con el huevo pues le ponemos azúcar de la normal por arriba, ¿vale? Como ya he dicho esto a mí me encanta cuando era pequeña y bueno y en la adolescencia las merengas y esto siempre, siempre me han encantado. Están buenísimas con un buen cafelito un chocolate que bueno el hojaldre es que está siempre muy rico está así doradito crujiente más. Bueno, pues como veis estas cuatro voy a hacer con todas y las voy a meter al horno. Recordad metemos en el horno a 210 primero las tenemos cinco minutos a 210 las ponéis una posición más abajo del centro del horno no en el centro total sino un paso más abajo ¿vale? para que no le dé la calor tan fuerte y la dore demasiado pronto. Y cuando tengamos las tengamos en el horno cinco minutos a esa temperatura ya los restantes diez minutos que aproximadamente creo que estarán en 15 minutos en 12 o 15 minutos los tendremos a 180 grados ¿vale? Así que voy a continuar poniéndole el huevo y la azúcar las meto en el horno y ya volvemos mirad aquí están las seis primeras que han salido qué pintaza tienen han sido 15 minutos ¿vale? los primeros cinco los he dejado a 210 como he dicho y los diez minutos restantes han sido a 180 grados ¿vale? mirad qué pintaca bueno voy a seguir y ya nos vemos la presentación aquí están ya nuestras corbatas con cabello de ángel nuestras corbatas de hojaldre con cabello de ángel como veis súper sencilla una receta cortita con un poquito de ingrediente y esto está buenísimo a mí por lo menos me encanta porque lo crujiente del hojaldre luego te encuentras el cabello de ángel para que veáis mirad en la mano mirad qué cosa más rica que sale muy grandecita mirad qué bandeja espectaculares como veis y en la boca el hojaldre súper crujiente luego el cabello de ángel yo qué sé yo tengo ahora mismo la boquita hecha agua hecha agua estoy deseando de comer bueno pues nada hemos llegado al final del tutorial si os ha gustado el vídeo dedito arriba suscribiros si aún no lo habéis hecho os invito a que lo hagáis porque para vosotros es gratis pero para mí es muy importante el apoyo que me dais al canal los ingredientes tanto en el vídeo como en la cajita de descripción que tengáis una semana estupenda un inicio de semana bueno que seáis muy muy felices cuidaros mucho y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós y un besito un besito un besito un besito